con todos los hermanos y estamos atentos, estamos presentes y de esta forma, y de mejor forma que venir entre todos a entregarle nuestra música, nuestro trabajo a ustedes así que esto va con harto en el web con harto cariño, harto en el web a todo el pueblo, a muchos, a todos los niños del sur sobre todo estamos en contra de esos buenos deberes así que vamos a ir el tema que se llama Solo Quiero Nadar que habla de la libertad, la energía y de que nunca pierdan sus sueños así que lo va a exportar es creer en todo, así que vamos somos cabras de cerro y los venimos a apoyar nos dan un aplauso, nos calemos vamos Maris y huevo Maris y huevo Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Hum! Una tortuga de arena, baja a la playa al atardecer, el camino un poco a unidad, no le entretiene la maldición, todo es tan especial, ¿qué pasó con los hombres? Ya no quiero más de la araña, ya no quiero abusar después, todo pasado de nada, todos piensan igual, todos quieren amistar, comida sobre la brisa. ¡Qué bueno, Peñi! ¡Qué bueno, Ángel! 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 Ángel! ¡Qué bueno, Ángel! 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 Pero puedes escuchar los santiros Uno a uno, animal, animal Soledad, la soledad No pueden quitarnos la llama No pueden apagar los sueños Cuánta sangre hirviendo Esperando matar Lo que sujeta las cadenas No vivo en América del Sur Alimenta de América del Sur No vivo en América del Sur No vivo en América del Sur Animales fuertes haciendo sus vidas Nada ni nadie nos ata las jaulas Salir a matar Salir a sonreír Salir a tocar A tocar el sol Salir a su madre Salir a Date del Sur Caen sus ansias de vivir Ni azul, ni blando, ni rojo Ni banderas, ni monedas Ni América del Sol 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!